Ahora, luego, empiezan los juegos, empiezan los juegos, al lado, ¿se llama a subir? Sí, sube, sí, y sube poco rico. Pues yo creo que la noche de Jueves Santo siempre se siente una emoción especial y este año, aunque es atípica y triste también por la situación general que estamos sufriendo en todo el mundo, pero la emoción y ese recuperar las tradiciones y el sentimiento que nos une, pues yo creo que nos hace también emocionarnos en una noche como esta. Pues la verdad que pienso en toda la gente con la que he roto la oratura durante tantos años, en toda mi cuadrilla, en mi familia, en los que ya no están, indudablemente, y en la gente, bueno, pues que estos días también ha ido mandando mensajes y pues diciendo que desde allá donde están, pues van a unirse a este sentimiento con todos los albalatinos y romper la hora con cualquier cosa, con lo que tengan a mano, pero lo importante, como decimos, pues es ese amor a la tradición. La verdad que muy emocionante, está siendo para todos diferente, pero claro, me estoy acordando muchísimo de mis amigas de La Peña que siempre vamos todas juntas, cada una estamos en un lugar, una es en Zaragoza, hemos quedado para hacer una videollamada todas juntas para romper la hora, entonces, pues claro, está costando bastante, pero lo importante es cómo resuenan las calles de Albalat en este momento, todos juntos, unidos, que no se pierde la tradición, que lo importante es lo que llevamos todos juntos en el corazón, en los sentimientos, de hecho me estoy emocionando, pero que todo pasará y todo irá mejor. Y nada, que mucho ánimo a todos, fuerza y que viva Albalat. Yo creo que nadie suponía, si esto nos lo hubieran dicho hace unos meses, que lo hubiéramos tenido que hacer así, pues no nos lo hubiéramos creído, cómo íbamos a suspender la Semana Santa, cómo íbamos a tocar desde los balcones, pero bueno, tenemos que adaptarnos a las circunstancias y este año toca así, pues el año que viene espero que volvamos a reunirnos todos en la plaza. Confinados, aguantando como se puede, pero lo importante es el sentimiento, que no se pierda y que da igual si es por las calles, en los balcones o donde sea, pero seguir con las tradiciones que son importantes y que ahora mismo es la única manera que tenemos de expresarlo, de poder, aunque sea, llegar uno desde su casa, pero compartir el sonido con todos los vecinos y con todos los del pueblo a donde lleguen. Igual que pasa en Albalat, en el resto de los municipios, yo creo que no podíamos pasar sin sacar los tambores, aunque fuera los balcones, porque es algo imprescindible para nosotros, algo que no podemos dejar pasar en el calendario. El pequeño, sí, el pequeño nada más que como aún no se entera, él en cuanto ve la ventana ya aplaude, sabe que son las 8 y esto pues es nuevo para él y también como veis, pues disfrutándolo.